También la noticia importante institucional para Banfield, que es la renovación del contrato, ya definitivo, una formalización, si se quiere, para que Walter Erbiti se quede un año más junto a nosotros, junto al hincha de Banfield, también vistiendo la camiseta verde y blanca. Y bueno, es una linda oportunidad, si se quiere, para hablar con él, siempre es bueno hablar con el capitán de Banfield, así que estamos en línea con el capitán, con Walter Erbiti. ¿Qué tal, Walter? ¿Cómo te va? Aquí Leo González. Bueno, no te puedo decir la mesa de Cody Banfield, hoy estamos solos nuevamente. Es como que el destino nos encuentra así solos a nosotros. Bueno, ahora que confiaran en el destino. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, gracias. Ya está todo tranquilo. Bueno, ya está formalizado. Felicitaciones, antes que nada. Muchas gracias. Sí, es un tema más, como decías vos, más que nada formal, por el hecho de que mi vínculo o mi relación con el club está más allá de un papel. Sí. Yo tengo un gran compromiso con el club y, bueno, hoy terminamos de hacerlo formal y contento por eso y con muchas ganas de vivir lo que viene. ¿Y qué se viene? ¿Cómo están para lo que se viene? Estamos bien, estamos bien. Estamos con mucho tiempo de trabajo y eso nos ayuda a prepararnos mejor que en otras temporadas. Han llegado dos compañeros nuevos con experiencia que le van a sumar al grupo primero desde ese lado y después desde lo individual que son jugadores ricos técnicamente con muchas ganas de trabajar y realmente confiamos en que vengan a sumar para bien y con mucha ilusión de poder primero cambiar la imagen que dejamos en este pasado y después de poder intentar ser protagonista del torneo local y poder hacer buenas cosas en los torneos. En los otros dos torneos también. Seguro. Fuiste uno de los que dio el baño de realidad, si se quieren, en esos primeros partidos del torneo anterior cuando, bueno, muchos nos habíamos ilusionado con el comienzo, ¿no? Con ese triunfo ante gimnasia y vos dijiste, espere muchachos, esto va a ser así, va a ser un torneo difícil y, bueno, es como que adelantaste un poquito el panorama. ¿Hoy podés hacer lo mismo o necesitas ese primer comienzo, necesitas ese primer partido como para ver para lo que van a estar? No, no es que necesito ver el partido, sino que Banfield necesita definir su plantel. Una vez que tenga su plantel definido, uno ya ahí se da cuenta para qué está. Hemos sumado, como dije recién, dos jugadores de experiencia y eso te da otro punto de vista. O sea, si bien nosotros tenemos chicos jóvenes que son muy ricos y tienen un futuro importante, en el presente es difícil exigirle más de lo que puede llegar a dar. Para esa situación existen los jugadores grandes, los jugadores de experiencia. Bueno, Banfield ha sumado dos en puestos claves, que es importante. Ha recuperado otros que ya están entrando con el plantel. Y una vez que se defina cuál va a ser el plantel en sí, ahí uno puede entender para qué está. Seguramente vamos a mejorar lo que hicimos el torneo pasado, porque tampoco es muy difícil hacerlo, porque no hemos tenido una buena imagen. En cuanto a resultados hay que mejorarlo y la idea, como toda, es intentar ser protagonista, como dije recién. Pero eso ya sería hoy ilusionar a la gente con algo que realmente no termina de estar definido. Perfecto, perfecto. En cuanto a lo futbolístico, hablábamos de los partidos, de esta preparación. ¿Qué te va dejando eso? Son más que nada partidos de ablande, como decíamos y comentábamos. Pero bueno, se va viendo un poquito los movimientos, más que nada, de los compañeros nuevos. Sí, a ver, lo primero y lo importante es que, y lo positivo, es que podemos completar la mayoría el tiempo de partido. No hay lesiones, que eso también es muy importante en esta etapa. Después hemos ido buscando, o el técnico, mejor dicho, ha ido buscando cosas nuevas, movimientos nuevos. Tratar de buscar un poco más de agresividad a la hora de recuperar la pelota. Y bueno, está probando, está probando. Yo creo que va a seguir probando un par de partidos amistosos más y después ya va a definir cuál es su idea en la cabeza. Pero siempre todo va, creo yo, de la mano de lo que hablábamos recién. De una vez que tenga definido cuál es su platel y cuáles realmente son los jugadores con los que va a contar para el semestre que viene. Dicen que en las próximas horas ya Banfield sumaría a Gonzalo Prosperi y bueno, todavía está uno al caer, ¿no? Que es esa duda y el regreso que muchos esperamos, ¿no? Sí, sí, a ver, todos los compañeros que vienen a Banfield son bienvenidos. Claramente el club, más allá del deseo de ser protagonista que tiene la directiva y tenemos nosotros, también hay una realidad económica que el club no quiere cometer errores ni volver a tiempos pasados. Entonces hay que ser muy descarbido, muy astuto para incorporar jugadores importantes. Claramente en lo personal uno desea que los jugadores que le han dado cosas al club en el pasado vuelvan a la institución y vuelvan a primero ayudar al club y a disfrutar de poder ser parte de esta gran familia que somos todos. Pero bueno, no es fácil. Hoy por hoy sigue siendo el deseo, una ilusión y bueno, esperemos que se pueda llegar a concretar porque sería muy importante para el equipo. Seguro. ¿Vos cómo estás, Walter? Digo, ¿no? Con este año más de ya fijo en Banfield, digamos, y bueno, con esta ilusión que la manifestaste siempre, ¿no? Con el deseo y que es tu objetivo para lo que trabajás, ¿no? Con querer llevar a Banfield a lo más alto. Sí, sí. Para eso estamos trabajando, por eso yo estoy con muchas ganas. Es un objetivo que no me deja descansar. Estoy feliz de que también sea un objetivo en común de todos, de la directiva, de mis compañeros, del cuerpo técnico, y no solo un anhelo mío porque si sería solo un deseo personal le sería muy difícil de alcanzarlo, de lograrlo. Estamos todos con la misma idea. Realmente estamos trabajando conscientes de la situación y del objetivo que tenemos. Y bueno, no nos queda otro camino que es el del trabajo, el del esfuerzo, el del sacrificio y tratar de todos tirar para el mismo lado. ¿Cómo se convive con esto de ser Erbiti y lo que genera Erbiti en el hincha de Banfield, en institución más que nada también, ¿no? En el día a día. Bueno, hoy el presidente te ha nombrado como capitán, ¿no? Y bueno, me parece que no es poca cosa, ¿no? A veces uno se va cargando de todas esas cosas y creo que son... Bueno, uno las toma como positivas, ¿no? Pero a veces hay que estar en el lugar del otro, digo, en tu caso para saber llevar, ¿no? ¿Es todo eso? Yo soy muy feliz estando en Banfield. Para mí ninguna situación que tenga que ver con el club es una carga, es todo lo contrario. A mí me llena de alegría, me llena de felicidad. Sí, soy consciente, pero lo he sido siempre, que cada vez que me pongo en la camiseta de Banfield, para mí es una gran responsabilidad. Y trato de estar a la altura. Lo he tratado de demostrar en los momentos buenos, en los momentos malos, siempre manejándome con mucho respeto, tratando de dejar a la institución lo más arriba posible. Siendo una persona con criterios lógicos, con ideas lógicas, con ética. Y realmente lo que ha hecho Eduardo hoy a mí me llena de orgullo. Para mí tiene un valor increíble y trataré de seguir estando o siendo considerado en ese lugar porque a mí me pone muy feliz lo que ha hecho el club hoy conmigo, ¿no? Seguro. Y también con esa propiedad, si se quiere, transitiva, ¿no? Con el gesto y con la idea que han tenido, por cierto, muy buena, de entregarles ese símbolo tan importante y lo que representa, ¿no? Como una cinta a los más chicos, ¿no? A los capitanes del fútbol juvenil de Banfield que hoy estuvieron allí acompañándote. Sí, sí. Es una alegría, es un orgullo. Nuevamente, lo que he dicho recién, ser capitán de un equipo es una gran responsabilidad. Bueno, según como lo tome cada uno, hay a muchos que no les interesa o que usan la cinta por usarla. Para mí, usar la cinta de capitán del club que tanto quiero es una gran responsabilidad. Representar a mis compañeros y buscar el bien común es una responsabilidad grande. El fútbol es un juego colectivo, pero que muchas veces está lleno de individualidades o de pensamientos individuales. Entonces uno, de los más grandes como soy yo, tiene que buscar siempre el bien común, la buena energía, la buena unión. Y en eso estamos. Y para mí es tan importante como lo que tengo que hacer adentro de la cancha y por eso trato de hacerlo en el día a día. Estamos hablando en vivo con el capitán de Banff y con Walter Erbiti, para aquellos que se suman. Y te quiero consultar acerca de este momento que está viviendo el fútbol argentino con el presente, con la actualidad. Bueno, hace muy poquito. Se parece que está tomando forma ya definitivamente la Superliga, que va a ser un torneo de esa forma. Pero quisiera llevarte un poquito más allá, al contexto general que ha vivido el fútbol argentino en estos días. Y bueno, consultarte, ¿qué es lo que pensás? ¿Ha sido bueno que explote todo esto? ¿Algún día tenía que pasar? ¿Esto es lo que somos y no hay remedio? ¿Qué opinás? No, pensar que esto es lo que somos y no hay remedio sería muy fácil y quitar toda responsabilidad. Acá hay muchas personas que viven del fútbol, los que estamos adentro de la cancha y los que están afuera, el cuerpo técnico, el cuerpo médico y todos los empleados de cada club, que necesitan y merecen un torneo mejor organizado, o mejor dicho, que la AFA esté mejor organizada para el bien de todos, ¿no? Y en esto también ya entran los espectadores, que cada vez que van a la cancha tienen que sufrir diferentes situaciones como para ver un espectáculo. Dios quiera y puedan hacer autocrítica a las personas que les corresponde, que entiendan la responsabilidad que conllevas, el lugar que tienen. Lamentablemente nadie se ha hecho cargo de todo esto que estamos viviendo porque se echan la culpa entre ellos. Pero bueno, ojalá que más allá de buscar responsables puedan encontrar soluciones, puedan de una vez por todas buscar un camino correcto para que el fútbol argentino, de una vez por todas, sea todo lo profesional que tiene que ser, esté organizado de la manera que tiene que ser organizada, y no que nosotros, tanto nosotros como los hinchas, estemos hasta uno o dos días antes del partido, sin saber a qué hora jugamos, o qué día jugamos, o en qué cancha jugamos, porque pierde toda seriedad este tipo de situaciones. Claro, porque no solo complica con las cosas inmediatas, sino con lo que uno trabaja y con lo que uno planifica. Cuando uno llega a un club, a una institución, te piden ese famoso proyecto o planificación de lo que vos tenés pensado para hacer, y en definitiva cuando ni siquiera tenés las fechas confirmadas de lo que van a ser tus encuentros, es difícil también para los que conforman un cuerpo técnico, también los jugadores y a quienes les exigen resultados inmediatos. Sí, sí, por eso, aparte el fútbol argentino es un deporte muy profesional, y tiene que estar manejado de la misma manera y organizado de la misma manera para que realmente sea lo que tiene que ser nosotros. Para el bien de todos, te vuelvo a repetir, no solo de los futbolistas, sino del hincha también, que no sabe si quiere organizar algo el fin de semana y no sabe hasta el último momento a qué hora juega su equipo, dónde juega su equipo, qué día juega su equipo, entonces se hace todo mucho más difícil. Nosotros tendríamos que tener un calendario donde antes de empezar el torneo ya sepamos dónde jugamos contra qué rival y a qué hora, entonces sería todo mucho más fácil y no me parece que fuese tan difícil de organizarlo. Lo que pasa es que nosotros muchas veces empezamos a mezclar los intereses personales y ahí ya empieza que uno quiere jugar más temprano, que quiere jugar más tarde, que quiere jugar acá, que no hay público local, que no hay público visitante, entonces se hace todo muy difícil. Sí, hay algunos factores que empiezan a meterse y que, bueno, complican todo. Pero bueno, sí, es importante poder ya tener al menos el formato y a partir de ahí empezar un poquito a organizar y, quién te dice, terminar definitivamente haciendo lo que el fútbol argentino se merece, como decís vos, porque ha demostrado ser uno de los mejores del mundo y, bueno, no por nada ha llegado a lo que es hoy. En definitiva, es un fútbol que sigue sacando jugadores en todo el mundo, lo demuestra a nivel internacional con la calidad de jugadores que tiene y en eso también empiezo a incluir lo que es la selección y lo que es hoy en día también formar parte de ella. Banfield tiene hoy en día también el privilegio de tener jugadores en selecciones juveniles, va a tener un jugador representando a la selección olímpica y, bueno, y eso también como institución es positivo. ¿Has hablado con los chicos? Digo, el caso de Facu Canveses, de Villagra, de Michael López, digo, ¿no?, que están integrando y, claro, está el de Alexis, ¿no?, que, bueno, va a viajar a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, todos los días hablo con mis compañeros, los que están acá, los que están en la selección. Sí, no, puntualmente por el tema selección, digo, ¿no? Sí, imagino que hablas con ellos todos los días. No, no, pero trato de estar informado de qué momento están viviendo, de qué situaciones particulares están pasando, no solamente cuando están en el club, sino en todo momento de su vida. Siempre ir a la selección es un reconocimiento importante, es un logro personal también muy bueno. Ellos lo saben, bien merecido lo tiene cada uno porque han hecho muy bien sus cosas. Y yo trato de hacerles entender que van a volver a la selección y van a seguir estando en la selección siempre y cuando hagan lo mejor en Banfield, que es lo que realmente los lleva a la selección y que no descuiden ni por un segundo el club pensando más allá. Entonces, en ese sentido, tratamos de manejarnos siempre con mucho diálogo. Claro, sí, seguro, ¿no? Es importantísimo tener los jugadores y también, bueno, esto que vos comentabas, ¿no? El apoyo diario, ¿no? El hecho de hablar, de tener allí el contacto permanente porque, bueno, también son cuestiones importantes dentro de la carrera de un jugador, ¿no? Y hablando de esto, ¿no? Y también de los jugadores que han llegado y de lo que se hablaba antes. Nosotros en una charla con Falcioni habíamos dicho, mejor dicho, él lo dijo y lo comentó que, bueno, hoy por ahí uno de los déficits que tenía Banfield en aquel plantel era la diferencia entre la juventud y la experiencia, ¿no? Que faltaban esos jugadores intermedios quizá. Y, bueno, si se ve, si se quiere hoy en día es lo que Banfield está teniendo y ese nexo, ¿no? Como para juntar. ¿Cuándo un jugador comienza a sentirse de esa manera? ¿Cuándo empieza a sentir que es el momento con más experiencia o que se siente ya diferente, digo, ¿no? En la etapa media que mencionaba Falcioni, que mencionaba Julio. Sí, no, cuando uno empieza, supera, ¿no? Empieza a vivir los 27, 28 años de edad, creo que es cuando realmente está en un momento importante de su carrera. Claramente en el fútbol argentino jugadores de esa edad están en los mejores equipos. Porque no hay, no hay, no hay porque los buenos están afuera y los que quedan seguramente no tienen los clubes grandes. Entonces a los clubes de menos presupuesto se les hace muy difícil contratar buenos jugadores de esa edad. Hoy Banfield, salvo uno o dos casos, no los tiene. Tiene ya jugadores arriba de 30 años o menores de 23, 24 años. Pero entre 24 y 30 años debe tener uno o dos. ¿Y por qué es difícil encontrarlos? Es difícil porque están en el mejor momento de su carrera, son jugadores caros, son jugadores que tienen contrato en sus clubes por mucho tiempo, entonces traerlos se hace difícil. Y muchas veces depende de la voluntad del propio jugador, de querer volver a un club como Banfield. Y bueno, en el último tiempo, salvo algunas excepciones, en el caso Bertolo, que volvió a Banfield estando en Nacional B, con 28 años, no sucede. Y estando afuera también, ¿no? Estando afuera también, ¿no? Estando afuera, por una edad impresionante, volvió a Banfield estando en Nacional B. Hay muchos que se llenan la boca hablando y después cuando tienen que realmente tomar la decisión siempre tienen una traba y nunca depende de ellos esa traba. Entonces, por eso yo de hoy hago tanta fuerza y deseo tanto interiormente que vuelva Nico porque yo sé que es un chico que realmente quiere a Banfield, que realmente la gente lo quiere, que él ha demostrado que él era a Banfield. Cuando el club lo necesitó, él fue el primero en llegar. Entonces, esas son situaciones a destacar y el hincha de Banfield realmente le reconoce ese sentimiento. Totalmente. Creo que el hincha valora más eso que por ahí, no sé, bueno, títulos, ¿no? Después, cómo se dio, ¿no? En definitiva, el ascenso y un montón de cosas. Pero cuando el jugador demuestra estas cosas es como que no se te borra, ¿no? Es, a veces, como se dice, ¿no? Administrar sentimientos es difícil, ¿no? Para los que están ahí, tanto ustedes también, ¿no? O sea, el jugar, digo, en el sentido de ustedes están permanentemente con el contacto, el sentimiento del hincha. Y cuando hay una acción de esas, la verdad que no se borra fácilmente, que no se borra. La verdad que lo que comentás es cierto y el hincha lo ha tomado así. Bueno, me parece, ¿vos ves como una posibilidad importante de que Bertolo esté? Yo no estoy en las negociaciones del día a día. Sí, sí. No, no. Y yo soy amigo de Nico y este es un tema que yo hace un tiempo le expresé mi deseo y el deseo, más que nada, le transmití el cariño y el deseo de la gente. Y ya después, no me parece de un buen amigo andar sobornándolo para que venga del club. Él ya sabe lo que el club siente por él, que van fieles su casa. Y bueno, y él se tomará su tiempo para pensarlo y ojalá que se dé la posibilidad, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, como se ha dado también ahora, volviendo al tema de que es difícil, ¿no? Para un club como Banfield, mencionaste recién el tema de incorporar jugadores, ¿no? Y muchas veces se tiene que desprender, ¿no? La última charla que habíamos tenido aquí hablábamos del tema Rossi, ¿no? De que iba a ser difícil mantenerlo. Pero al mismo tiempo hablábamos de que quizá el jugador necesita estar un poquito más en su club, formarse de otra manera. Y hablábamos de Rossi como si fuera... Es un gran jugador, le lo ha demostrado, ¿no? Pero ya hablábamos como si, no sé, si tuviera los 27 o 28 años que estábamos mencionando recién, ¿no? Y, bueno, en definitiva, terminó dándose así que se disfrutó poco, pero era necesario para que Banfield, bueno, pueda seguir su camino. A veces te tenés que desprender, ¿no? Sí, sí, claramente. A veces llega un momento para los jugadores y para la institución donde hay que tomar decisiones pensando en el bien común. Iván era el primero que sentía que tenía una oportunidad por delante muy importante y que la quería aprovechar. Y, bueno, el club intentó valorarlo o cotizarlo, valorarlo de la manera que merecía Iván. Vino a un club, lo pagó y, bueno, y ya está la negociación hecha. Nosotros, que somos parte de este club, somos... ya conocemos esta situación porque es de la manera que vive Banfield también. A veces duele que se vayan este tipo de jugadores tan jóvenes, con tanto futuro, pero nosotros lo tomamos, los que estamos adentro, como que se abre la oportunidad para que aparezca otro chico y pueda vivir la misma situación que Iván. Estamos acostumbrados, sabemos que es así. Y, bueno, ahora está Eric, está Emma Ciccini, Luchito Gómez, jugadores en esa posición a los cuales se han encontrado con una oportunidad cuando un compañero se va. Y, bueno, es cuestión de ellas que lo puedan aprovechar. Tal cual, tal cual. Es como que llega el momento, ¿no? Y, bueno, de a poquito también el trabajo de Banfield en cuanto a fútbol juvenil va dando esos frutos, ¿no? Hablábamos recién hace un rato, estábamos dando un panorama de lo que fueron hoy los partidos y vos encontrás los partidos amistosos también y un denominador común, si se quiere, en los goles de Banfield ha sido el Chino Fontana, ¿no? Que lo ha demostrado en partidos de reserva también. Y, bueno, Banfield, o sea, hay nombres que van surgiendo y a uno se le empiezan a ser más familiares, ¿no? Y cobran cierta notoriedad. Eso habla de que detrás siguen viniendo, ¿no? Los chicos, es importante eso. Sí, es fundamental. Es más que importante que Banfield trabaje en sus divisiones inferiores, que vaya moldeando chicos que tienen buenas condiciones para poder proyectarlos y hacerlos realmente jugadores de fútbol. Hemos vivido una etapa de transición donde, bueno, a Banfield le tocó descender, cuando descienden del torneo de Nacional B no hay reservas, entonces se traban mucho el crecimiento de los chicos porque no pueden competir en un gran nivel. Pero, bueno, eso ya se superó. Hoy Banfield está en primera, tiene un espacio más para jugadores jóvenes, el cual hoy la mayoría de los jugadores de reserva son propiedad del club, que tienen mucho futuro, y una gran parte de eso ya está en el plantel de primera división. Y, bueno, contento por esa situación porque son los chicos del futuro, son los que le van a dar a la lucha de Banfield grandes alegrías, y por eso hay que tratar de cuidarlos y de que ellos puedan desarrollar su juego de la mejor manera posible. Seguro. Tuviste charlas con los chicos, ¿no?, con los planteles. ¿Qué te quedó de cada una de ellas? A nivel general. Yo he hablado con los chicos de cuarta. Fue antes que termine el torneo. Desconté una situación personal, porque a veces hablar desde un lugar que uno no lo vivió es difícil. Yo no quiero hablar solamente por imponer una imagen o porque leo un libro y después le traduzco el libro o se lo transmito. Yo fui jugador de cuarta en San Lorenzo durante cuatro o cinco meses y es una categoría complicada, difícil, porque uno cree que se le acaba el tiempo, de que el técnico no lo mira, de que le presta un poco de atención. Pero yo les mostré, o les intenté transmitir, que con trabajo, con esfuerzo, con sacrificio, la oportunidad va a estar. Que solamente hay que estar preparado para aprovecharla. Uno, cuando es futbolista, tiene que estar preparando todo el tiempo para cuando aparezca la oportunidad de entrar a la cancha, aprovecharla y el salto de cuarta o de reserva primera es un instante. Le transmití esa situación que viví yo particularmente. Le transmití que no solo yo, sino las directivas y los técnicos están todo el tiempo observándolos. y después lo más importante que les transmití es el cariño hacia el club, el compromiso, el respeto que cada uno tiene que tener cada vez que se mueva la camiseta de Banfield, de tratar de tener un buen comportamiento como lo ha tenido cada uno de mis compañeros jóvenes este último semestre, que se puede hablar de que si jugaron bien o jugaron mal, pero que nadie hizo nada extra futbolístico como para para que hablen mal de ellos como pasa en otros clubes. Entonces, eso es un tema a destacar y del cual nosotros nos sentimos lo más grande, nos sentimos orgullosos de que los chicos entiendan que son deportistas profesionales y que tienen que vivir de la misma manera. Seguro. ¿Imaginaste alguna vez que Banfield iba a generar esto en vos? Digo, ¿no? Retornemos al año 2008, ¿no? En esas negociaciones, como dijiste vos, ¿Cómo son las negociaciones para que llegue un jugador a un club y surgió el nombre, ¿no? Surgió Banfield. Digo, ¿no? ¿Imaginabas? ¿No? Porque también estaba eso, ¿no? De ser, de no era uno de los nombres grandes, de los nombres importantes, imponentes de mercado, o sea, para regresar al fútbol argentino. Y bueno, ¿cómo fue? ¿Pensabas eso? No, lo que soy, ¿no? Imagino. No, lo que me vivo hoy no lo imaginaba. Yo sí entendí que a mí la primera persona que me llamó para venir a Banfield fue el profe Cohen y fue el que realmente me mostró cuál era el camino, cuál era la idea y el que instaló esta energía en mí. Yo estoy sumamente agradecido a Dios por haberme dado la capacidad o la lucidez de poder haber elegido venir a Banfield porque a partir de ahí viví otra etapa de mi vida, otra etapa de mi carrera y realmente hoy estoy totalmente identificado con el club. Sí, 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 totalmente. ¿Va a ser el último año, Walter, o no? No sé si voy a llegar al año. Ah, bueno, yo voy partido a partido, semestre a semestre, realmente hemos firmado un contrato por un año porque creo que es lo mínimo que podíamos hacer pero ni siquiera esto no significa que yo si no me siento bien voy a jugar todo el año o que puede llegar a ser el último año tampoco significa. Voy a poco, quiero estar a la altura de lo que significa para mí vestir la campanita de Banfield, entender que puedo rendir como corresponde y el día que no se sienta así daré un paso al costado, dejaré un compañero porque acá lo importante es que a Banfield le vaya bien. Seguro. Que a Banfield le vaya bien, que Banfield crezca y no que yo esté dentro de la cancha por estar o por lo que hice en el pasado. Acá tiene que jugar el que mejor está, el que mejor rinde y que todos entre todos desde el lugar que le toque a cada uno intentar conseguir cosas importantes. Claro, o sea que la formalidad dice un año pero en tu mente está esa idea que nos has dicho alguna vez y nos has comentado de yo no me siento bien hoy y mañana me levanto y digo chau, se terminó mi carrera o no voy a entrenar. Sí, sí porque primero que no es que sin el fútbol me voy a morir, no es que quiero alargarlo todo lo más posible porque después no sé qué hacer. Yo quiero jugar al fútbol porque me encanta, lo disfruto pero entiendo también que tengo que hacerlo bien porque soy parte de un equipo porque tengo muchas responsabilidades porque hay gente muy ilusionada detrás de un equipo entonces que cada uno que juegue lo tiene que rendir al máximo. Yo en ese sentido lo tengo muy claro más allá de todas las cosas que dijeron hoy de mí y de lo que hago dentro y fuera del club yo sé que lo primero que tengo que hacer es jugar bien al fútbol que para eso me contratan y bueno a eso lo tengo bien claro y sé que mientras lo pueda hacerlo voy a intentar y el día que no me sienta con las energías para hacerlo daré un paso al costado. está más que claro es la palabra de Walter Erbiti aquí hablando con nosotros y bueno me llega el saludo de alguien que te contactó hoy que te mandó un saludo temprano y que bueno te agradece el momento aquí que estés charlando con nosotros nuestro amigo Héctor así que va el saludo de parte de él también y bueno Godi Cruz le está ganando 2 a 0 a estudiantes de Buenos Aires por Copa Argentina se encamina para ser estás en todo no te puedo entrar por ningún lado está muy bien y bueno se encamina como para ser el próximo rival de Banfield bueno ya está definido hace una semana el rival por Copa Sudamericana un nuevo torneo internacional para Banfield también con todo lo que eso genera hoy en día en Banfield se habla de torneo internacional si bien destacamos que Banfield retornó luego de un tiempo luego de todo lo que pasó pero son cosas que por ahí se ponen se toman o se dice si el sorteo de la Copa Sudamericana es un torneo internacional pero tiene una una importancia muy grande muy grande para lo que es para lo que es Banfield hoy ¿cómo tomaste que San Lorenzo sea el próximo rival ahí? Bueno primero por mi pasado yo intentaba evitar a San Lorenzo claramente yo soy un tipo que estoy muy agradecido con San Lorenzo porque me ha educado me ha dado la posibilidad de ser futbolista he vivido momentos muy lindos y y prefería cruzarme con otro equipo porque siempre voy a querer que gane Banfield y para eso hay que eliminar al equipo contrario ¿no? Bueno se ha tocado San Lorenzo intentaremos hacer las cosas lo mejor posible es un equipo difícil es un equipo grande tenemos la la suerte a mi entender de arrancar la serie de local a mi me gusta ah si muchos lo veían como no uy tenemos que ir a definir allá decían no no porque muchas veces las series dependen del primer partido muchas veces entonces en ese sentido nosotros vamos a tener a nuestra gente seguramente con nuestra cancha llena por todo lo que significa volver a una copa internacional después de de tanto tiempo contra un equipo grande de Argentina y eso nos va a jugar a favor seguramente a partir de eso intentar hacer un buen partido ganarlo principalmente y con la diferencia de gol cuanta más diferencia de gol haya va a ser mejor para nosotros seguro seguro así que siempre hay que hay que tomar lo que uno piensa que no es que no es bueno como como positivo tratar de ganarle rédito a eso es importante lo que lo que mencionas Walter así que en lo que refiere a una a un partido que en definitiva a una serie en definitiva que es a dos partidos y que bueno que ahí ya depende el destino y después bueno Banfield tiene la triple competencia que es lo que va a a demostrar en este en este año bueno para para tener esa oportunidad más que nada de cambiar lo que lo anterior como como dijiste vos no me parece que es una es algo es algo lindo para para ustedes como como desafío también no si no es importante para todos a nosotros jugar al fútbol lo que más nos gusta así que imaginate que estamos felices estamos bien preparándonos de la mejor manera tenemos estamos en un club que está prolijo que tiene todas las herramientas que no no estamos con ninguna necesidad eso nos da la posibilidad de prepararnos como corresponde y después claramente entender que tenemos partidos muy importantes el partido si termina así 2 a 0 con Godric Cruz va a ser un partido muy difícil y después los partidos con San Lorenzo claramente son partidos internacionales de un torneo con mucho prestigio entonces también va a ser sumamente difícil pero bueno ya el estar dentro participar y poner a Banfield en este tipo de torneos para nosotros es una alegría enorme bueno ahora trataremos de representarlo de la manera que corresponde seguro y poder culminar si se quiere con ese deseo que has manifestado tantas veces que bueno ojalá se pueda hacer realidad queremos agradecerte mucho Walter por el tiempo por esta charla otra vez y bueno por ser esa conexión con el hincha de Banfield que es el que más valora siempre tus palabras tu pensamiento acerca de lo que está viviendo hoy el club y bueno de lo que puede llegar a pasar de aquí en adelante así que bueno estamos muy contentos te queremos agradecer es un gusto para mí es un gusto siempre hablar con ustedes bueno muchas gracias y bueno esperemos que a Banfield le vaya bien como siempre decimos que le vaya bien a ustedes que va a ser lo mejor para Banfield te dejamos descansar y bueno nos estaremos viendo en cualquier momentito ¿te parece? un abrazo grande muchas gracias Walter hasta ahí la palabra del capitán de Walter Herbie tiene esta la palabra del capitán de la palabra del capitán de la palabra del capitán de la palabra del capitán